Hola amigos, yo soy Karen y bienvenidos a este, mi canal, tu canal, Enamórate del Campo. Como pueden ver por ahí abajito, este es nuestro primer video y por eso les voy a contar un poco acerca de mi familia. Nosotros somos una familia campesina que está ubicada en zona cordillera, más o menos a unos 1715 metros sobre el nivel del mar, en un bello municipio al norte del valle, que se llama Caicedonia. Nosotros les queremos enseñar a ustedes lo bello del campo, como no es necesario un gran espacio para poder sembrar y cultivar nuestros propios alimentos, sino que se pueden hacer en un apartamento, en el patio de una casa, en una matera, en cualquier parte. Y como de generación en generación se nos han ido transmitiendo esos conocimientos que hacen que hoy en día el campo sea un lugar excepcional. Pero bueno, voy a contarles un poco más acerca de por qué nació esta iniciativa de abrir este canal en YouTube. Nosotros, al igual que muchas familias, nos vimos pues muy afectados por la pandemia. Mientras las grandes ciudades estaban confinadas, el campo fue uno de los pocos sectores que nunca descansó y que pues abastecían a las ciudades cuando la industria no lo podía hacer. Pero también se sacaron a flote los grandes problemas que se encuentran aquí en el campo, que son los precios injustos, ya que no cubren con las necesidades ni con la inversión que hace el campesino a su cultivo. Pero bueno, eso por un lado pues la pandemia. Después de que la pandemia ya pasó y de que el confinamiento terminó, de que ya todo estaba como volviendo a la normalidad, pues bueno, llegó el paro. El paro con el bloqueo de vías, la escasez de gasolina, hizo que nuestros productos no se pudieran comercializar a las diferentes regiones. Y esto hizo pues que o unos se perdieran, otros se tuvieran que vender muy por debajo a lo que se venden pues normalmente. Entonces eso afecta a los pequeños agricultores, que son los que se ven como beneficiados, pues con estas rentas de sus cultivos. Después de que el paro terminó y la pandemia también terminó, ahora estamos con un nuevo enemigo, que es el cambio climático. El cambio climático nos tiene jodidos. ¿Por qué? Pues porque las variaciones del clima nos tienen pues demasiado afectados. Porque en los meses que se suponía que eran de verano como agosto, pues podemos observar que está siendo completamente invierno. Y esto hace pues que las florecidas que se suponen que debe hacerse en este mes para las cosechas del primer trimestre del otro año, pues se pierden. Entonces eso nos tiene muy preocupados porque no es solamente la seguridad alimentaria de los pueblos urbanos, sino también de nosotros, de nuestras familias. Entonces el pequeño agricultor es el que se ve perjudicado, el pequeño campesino, porque pues nosotros nos sostenemos con la rentabilidad que den nuestras cosechas. Y si no hay, pues el campesino tristemente no puede alimentarse ni él ni alimentar a sus familias. Pero bueno, aquí venimos es aprender, a enseñarles a ustedes lo hermoso que tiene el campo colombiano. Cómo todo puede ser mejor si todos estamos unidos, ¿cierto? Entonces nuestro ideal es poderles transmitir a ustedes todos nuestros conocimientos y que ustedes aprendan de nosotros y nosotros de ustedes. Por eso los invito a que se suscriban en el botón que hay ahí abajito y activen la campanita de notificaciones. Y no se pierdan nuestro próximo video que será la próxima semana. Y recuerde, enamórate del campo. Gracias.